Si quieres tomar cerveza un trago de vino un trago de anís Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza un trago de vino un trago de anís Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Este trago que me gusta a mi este trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Este trago que me gusta a mi este trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a las cantinas todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a las cantinas todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí, este es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Queremos agradecer infinitamente a toda la gente que sigue apoyando la música del Contacto Norte ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!